Música Hola, hola a todos nuestros compañeros de la familia Somers Desde el equipo líderes de servicio queremos darle un saludo fraternal y aliento En estos momentos poco fácil a nivel mundial Debemos de poner en práctica nuestros pilares del servicio Honremos las promesas, respondamos Y nunca dejemos a nadie en el limbo Y presionemos superando las expectativas del otro Valoremos a nuestra gente, proveedores y clientes Facilitemos nuestro mapa de servir Seamos corteses y lo más importante Nunca pero nunca dejemos de sonreír Porque de esta situación saldremos adelante Y no olviden, estamos para servirles Aquí desde la conducción del bus, gracias Desde el municipio de Envigado, en Antioquia, mil gracias Desde el departamento del Caquetá, gracias Desde Zipaquira, Cundinamarca, gracias Desde Cincé, Sucre, muchas gracias Desde Santander, norte de Santander, sur del Cesar, muchas gracias Desde Medici, muchas gracias Desde Caucasia, capital del Bajo Cauca, gracias Desde Sucre, gracias Desde Aitagua, Antioquia, gracias Desde la zona de Magdalena Medio, gracias Desde la planta de introducción en Barrequilla, muchas gracias Desde el eje cafetero, gracias Desde la zona Cauca, Nariño, Putumayo, muchas gracias Desde la ciudad de Medellín, gracias Desde Casanare, Arauca, gracias Desde la ciudad de Medellín, muchas gracias Desde la zona de Los Llanos, gracias Desde Medellín, gracias De estas hermosas tierras del norte de Antioquia, gracias Desde la zona Huila, Tolima, muchísimas gracias Hasta pronto